Como a las 4 de la tarde, más o menos, unos compañeros bajaron y me preguntaron por qué estábamos ahí en el río de Quesalapa, en unos muros que hay ahí. Pero me dijeron que ya el ejército había tomado las posiciones de Tenango y que venía bajando la Fuerza Armada. Y sí me acuerdo que venía un muchacho bien joven que venía corriendo heridos. Nos dicen que los soldados ya habían entrado a Tenango. Entonces todas las familias salimos huyendo y bajamos acá al río de Quesalapa. Y entonces allí fue donde quizás entre ellos se llamaron, llamaron a los soldados y entonces vinieron a bordandear. Ya fue cosa de que sabiéramos que nos dijeron a puros, a puros de que hay bien. Entonces en esta guerra hemos llegado aquí en Guinda, como se decía, centenares de gente. Compañeros y compañeras, hermanos y hermanos, hermanas, salodreños y salodreñas, podrán pasar mil años y no olvidaremos. Tratarán de borrar nuestra memoria, pero no lo lograrán. Por esto muertos, nuestros muertos, pido castigo. Para los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo. Para el verdugo que mandó esta muerte, pido castigo. Para el traidor que ascendió sobre el trimen, pido castigo. Para el que dio la orden de agonía, pido castigo. Y los que agarraban también, ahí lo que hacían, tiran los niños para arriba y meterles el chuzo del corvo así. Así quedaban enchutados los pobres niños. Allí descabezaban a los niños, a toda la gente. Allí no andaban apartando a nadie. Fue un buen masacre. Un masacre grande. Un masacre grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un día el pobre se alzará Y en las entrañas del carbón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! ¡Viva! Continuará siendo nuevo ¡Viva! 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 La garganta, así cantar alto ella, mientras el alma me suene, por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre.